Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos aquí con un nuevo video para Five Letter Fur... Bueno, un nuevo video... una nueva video reacción... perdón, pero es que estoy emocionado y cada vez que estoy emocionado me apendejo en hablar. Pero ha salido el capítulo 3 de Freddy and Friends on Tour. Ya lo vi, ya lo vi. Pero no voy a spoilearles nada porque vamos a ver los 3 capítulos. Vamos a ver el 1, el 2 y el 3. Vamos a empezar con el 1. Vamos a empezar con el 1 porque... es en orden, es en orden. Ay, chingados. No, 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 no. Chingados, pausate. Chingados, me pasa a YouTube. Está poseyendo glitch trap hoy. Está pues me ha poseído la tablet por querer video reaccionar esto. Bueno, también se ha poseído la mía. Eso que se ponían... A ver, ahí estamos, ahí estamos, ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Freddy and Friends and Friends on Tour. Capítulo 1. Esto ya lo vimos totalmente. Creo que cada capítulo... Son 1 minuto 41 segundos. Hasta que... Son muy cortos. Ojo, ojo, ojo. El capítulo 3 lo vamos a analizar. Esto ya lo analicé. El capítulo 2 no lo analicé. Pero... Pero solamente hay un... Hay un secreto. Solamente hay un... Son los secretos. Y la fecha. Que es lo que cuenta. Aquí lo que acabamos de ver... Era los... Era la cara que sale. Ahí más o menos se vio. Es que me van a decir... Vamos a ponerme en velocidad lenta. Así ya se ve mejor. Y quiero subir... Y voy a ver también la... De Gia. No, güey. Este... El análisis de GG Games. Obviamente. Tengo que ver el de GG Games. Yo no lo voy... No lo vi reaccionado. No lo vi reaccionado en ningún video de GG Games. Lo veo así sin video reaccionar. Esa cara... Esa... Espérate, espérate. Espérate, güey. Esas caras. Esas caras. Es la que... En el otro... No sé. No sé qué era. Esas caras... Son las que ya estaban. En el capítulo 2 sale... Sale otra cosa. Sale esto... Es lo mismo, pero... Pero... Salen cosas. Pero sí vi dónde va... Dónde sale exactamente en el capítulo 3. Sale... Esta imagen en easter egg. Pero, ojo. Sabía que iba a... Que le iba a tocar a Bonnie decir... Hacer la misma... Preguntarle a Foxy. Pero no hablando. Sabía que iba a ser el... El... Típico... Buing. Es un pequeño spoiler. No... No voy a spoiler más para quienes no lo han visto. Ahí está el pinche Bonnie. El señor Choby Bonnie como en el vivo. Por cierto, tengo varios videos... Preparados para el día de hoy. Bueno... No para el día de hoy. Para esta semana. Este lo voy a subir primero... Antes de subir los... Otros dos videos que ya tenía hechos. Muy bien... Y ahora... Forever and ever Forever and ever Según GG Games Esto es un enemigo Según esto es un enemigo Estos tentáculos son De algún animatónico Desde que va a salir en Security Breach Obviamente ya viene el capítulo 2 Subtitulado en mi canal Pero lo que no se han dado cuenta es del Easter egg que sale Así que vamos a buscarlo Obviamente esto es lo mismo Pero sale por aquí Obviamente vamos a ponerlo En velocidad lentísima La calidad La buena calidad Para que no haya calidad patata Ahí está va Ahí está Ahí pasó Ahí está va Si lo vieron no? Más o menos se vio Aquí quiero que lo veamos bien Lo vean bien Pausate Si vieron eso No se quería pausar Esto funciona perfectamente para Para lo que Ahí está Esto Esto era lo que La imagen La imagen que no se si han visto No? Y es exactamente como el rostro De Montgomery Gator Pero creo que sería un estilo Wide Red Montgomery Y vamos a ahora si Ver el capítulo 3 Ya les digo Es básicamente Lo mismo Lo mismo Pero con escenarios Bueno Algunos escenarios diferentes Lo único que cambia sería La canción Que canta Freddy A ver velocidad Está normal Calidad Perfecto Calidad Calidad de la buena Porque Yo los quiero chicos Aquí Vemos un pequeño cambio Aquí vemos un pequeño cambio No se si Si ven el fondo Un poco más diferente El fondo de Este La introducción Porque si no me equivoco Chequemos un poco En el En los otros Se veía más o menos así Más o menos que así Como Están en las miniaturas Yo lo veo un poco Un poco diferente Esto es lo mismo Totalmente Creo que ahí se vio El de este Easter Egg A no ser que haya Otro más Vamos a ponerlo O solamente Haya sido Un Un Glitch Un glitch Hubiera estado bien Si le hubieran puesto voz A Chica y a Bonnie Pero me estafaron Al que si tiene voz Es Freddy En esta serie Vieron 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 Si se vio algo Si se vio algo Si se vio algo Que es esto Que es eso Que es esto Que es esto ¿Es Roxanne? ¿Roxanne? ¿Es Roxanne Wolf? Se nota Se nota Que es Roxanne Wolf Ese es el hocico Su ropa Este El pelo Las orejas Es Roxanne Roxanne Wolf Roxanne Wolf Ya vimos Cual era El otro Distract En este capítulo El Distract De hoy Del capítulo Roxanne Wolf El otro Era El primero Era en unas caras El segundo Fue Montgomery Gator Estilo White Dered Según 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 Y el tercero Es esta Roxanne Wolf Yo creía Que esto Iba Esto iba a ser Como La pizzería Pero Es una casa La casa De Fenoch 4 Sabía que Ya ven Con el parpadeo Les dije Con el Pinche Parpadeo Le pregunto Y con eso La amenaza El pinche Fox Y aquí Se fue La olla O sea Hubo otro Hubo otro Hubo otro Hubo otro Hubo otro Hubo otro Otro Extract Otro Extract Después Del de Aquí 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 La chica Era chica Era gran La chica Vimos 34 Perdón Ya son Cuatro No te salgas Inbécil No se va a tardar Un buen Pero Vamos a ver Si Chica La que vimos En una imagen De En un Extremo De Daoko No Aquí Bajo Era Igual A Yo 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 Hay dos easter eggs El primero no lo sabía Este creo que si era El que ya lo había Este creo que si Si lo vi más o menos Pero el de Rocks and Wolf No No Ese totalmente No lo sabía Literal Y eso que vi el capítulo Era chica Era chica Totalmente era chica Si, 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 si Pendejo No hagas estupideces Glitchtrap ¿Y por qué digo Glitchtrap sin? Y usted decía Que Glitchtrap Todo es un personaje No 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 Youtube Youtube Ahí está Era chica Si que era Glamrock chica Hay que estar atentos A que salga A ver si sale Otro easter egg Porque con eso Ya son dos easter eggs En este video En este capítulo Hay que estar atentos A otro glitch Otro glitch Aquí no sé Si sale uno Estar atentos A un glitch O sea no contaba ¿Verdad? Si Esta canción mola Ahora viene Una parte Que Que tenía GG Games Muchísima razón Y resulta Que si Se están mostrando Enemigos En el capítulo 1 Según era Esa especie Como de tentáculo O distorsión Que No sé que chingados era El segundo Era Moondrop Y Sunrise Aquí ya se empezó A distorsionar La voz de Freddy Y ahí viene La voy a poner Voy a poner Esa parte Sin Dejar esta parte Sin mi voz Para que escuchen bien Ese Ese Era otro enemigo O sea que si No están revelando Enemigos Según Según Son seis ¿No? Serán seis Capítulos Pues porque Porque según Son seis números Los que Están dando A mostrar En En cada capítulo De sobre la fecha Y también va Mostrando Enemigos Ese Es un animatónico Nuevo Bueno Creo Vamos a Vamos a ver Detalladamente Esta parte Vamos a ver Detalladamente Porque según Porque según pienso Este Es como un tipo Mangle Un tipo Mangle Pero esas manos Me resultan Familiar Bueno Muy familiar Esta mano Esta otra mano No No se ve El rostro De que Animatónico Sea Pero Ya tengo Una teoría Yo creo Que esa teoría Es como Un tipo Mangle Pero Pero Dreadbear Es Dreadbear Tipo Mangle O sea Una combinación Según es mi teoría Según es mi teoría Voy a ver el de GG Games Cuando salga Y además No me ha salido La notificación De Daoko De reaccionando A este capítulo Quiero ver Si no me ha llegado El de Daoko El GC9 No No me ha llegado El de Daoko Solamente Solamente El de Steelwood No se si Sería el primero O quien sabe De cuantos Youtubers Españoles Mexicanos Ay Españoles Mexicanos Cuantos Me das Otra Bueno Lo necesitaba Pero me das Uno en el ojo Y te reviento Me acaba de dar Un madrazo A mi hermano En toda la cara Me iba a decir O no se si seré El primero O uno De Cuantos Youtubers De FNAF Españoles O que hablan español En subir esta Especie de teoría No voy a subir No voy a poner Miniatura No voy a poner Nada Serán Las puras reacciones Con Con el capítulo Bueno Más o menos Dos y Uno Dos y Tres Pero vamos a ver También este La escena Del Del final De El capítulo Dos Porque ya vimos El del capítulo Uno Tres 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 Lo que hayan puesto De Moondrop y Sunrise Era para poner animatónicos Que ya conocíamos del trailer Tanto 1 y 2 Origen Tanto del trailer 1 y 2 Porque Moondrop salió En el trailer 1 Sunrise en el capítulo En el capítulo 2 En el trailer 2 No me dales otro madrazo Por favor Pero eso si no hemos visto Creo que no les he mostrado El número de la fecha El número de hoy en este capítulo Muchos ya sabemos Que el primero fue el 2 El segundo fue un 1 Ahora vamos a ver Cuál es el número que se quedó Y es exactamente Se quedó el 1 1 Así que son Son dos 1 y un 2 Así que bueno Esto ya ha sido la video de reacción De hoy Si les gustó No olviden dejar su like Compartirlo con sus amigos Primos y hermanos Obviamente después de Video de reaccionar esto Lo voy a subir en chinga Así que bueno Nos vemos en el siguiente video Si mi hermano no me da Otro madrazo Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!